En espacios muy visitados como los parques infantiles, no se cuenta con los recipientes para las basuras. En algunos espacios públicos, donde la presencia de niños y adultos es mayor, se presenta la inconformidad. La verdad hace mucha falta porque mira que siempre se ve basura por ahí, y por decir por acá transita mucha gente. Y hace mucha falta porque si hay un basurero donde uno puede echar la basura. Que viva la situación en que estamos y todo, si debiera tener el basurero, porque es que esta es una calle donde mucha gente anda y mucho niño también. Entonces el niño usted sabe que bota la basura en cual es que parte. Y hasta los adultos también. Entonces si era muy bueno que tuviera su basurero. Como comunidad debemos hacer un buen uso de los basureros asignados. De esta forma ayudaremos a la conservación del medio ambiente. El tema de los basureros lo propone el plan de gestión integral de residuos sólidos. ¿Y qué propone el plan de gestión integral de residuos sólidos? Es que los basureros o las cestas basureras deben estar instalados en las áreas comunes de mayor influencia. Es decir, los parques principales, la avenida peatonal y algunas vías céntricas del municipio. La tarea es de todos, cuidando los contenedores que ponen a nuestra disposición, iniciando el cambio en cada uno de nosotros y dando el mejor ejemplo a los niños. Determinada dentro de la ordenanza 010, basura cero. ¿Qué estamos haciendo nosotros en el momento? Estamos socializando toda la comunidad raeña en la separación de residuos en la fuente. Esa campaña la debemos estar terminando en noviembre o diciembre. Ya cuando la comunidad realmente tenga conciencia, que se haya culturizado un poquito, de cómo es el manejo y la separación de residuos sólidos en la fuente, vamos a ubicar posteras y cestas donde el plan actualizado de gestión de residuos sólidos nos lo diga que hay que hacer. Gracias.